como estamos en la mitad y como apenas nos comenzamos a educar pero además como todavía no tenemos el fruto, no tenemos el resultado nuestra mente continúa siendo muy torombola entonces presta mucha atención a este detalle como nuestra mente es torombola si nosotros hablamos con la persona equivocada hablamos con una persona que es tóxica pero que al mismo tiempo tiene una determinada influencia sobre nosotros pero que al mismo tiempo es alguien a quien respetamos pero que al mismo tiempo es alguien a quien escuchamos si nosotros nos topamos con ese tipo de personas ahí sí podríamos llegar a poner en peligro nuestra prosperidad o el camino que hemos decidido comenzar a recorrer reciban un cordial saludo mi nombre es Angelo Rico, profesor y director de Experium.es y hace poco tiempo escuché el siguiente consejo o la siguiente reflexión no debemos hablar de nuestras metas o de nuestros proyectos con otras personas desde mi punto de vista este consejo esta sugerencia es equivocada y te voy a explicar por qué cuando nosotros hablamos de nuestros proyectos cuando nosotros hablamos abiertamente de nuestras metas cuando nosotros hablamos públicamente de nuestros sueños cuando nosotros comunicamos abiertamente aquello en lo cual nos queremos convertir aquello a lo cual nos queremos dedicar o el estilo de vida que queremos llegar a tener cuando nosotros comunicamos al mundo aquello que queremos lograr en el fondo estamos utilizando en su máxima expresión la ley de la atracción la ley de la atracción no implica que cuando nosotros hablamos de algo pensamos en algo o nos soñamos con algo ese algo va a ocurrir como por arte de magia no, 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 no la ley de la atracción lo que implica es que vamos a utilizar toda nuestra energía vital para ir en función de aquello que queremos lograr por ejemplo cuando nosotros hablamos con otras personas abiertamente, sin pudor, sin pena con humildad pero con carácter cuando nosotros hablamos de nuestros sueños de nuestras metas o de nuestros proyectos estamos utilizando al máximo la ley de la atracción ¿por qué? porque muy probablemente en el camino ocurrirán dos cosas la primera de ellas es que cuando hablamos de metas hablamos de proyectos hablamos de sueños hablamos de objetivos gigantes hablamos de aquello en lo cual nos queremos convertir cuando nosotros hablamos abiertamente de eso muy probablemente lo primero que ocurrirá es que de nuestra vida se alejarán las personas tóxicas a las personas tóxicas no les gustan las metas la gente positiva o pensar que pueden lograr cosas gigantes a la gente tóxica no le gustan esas cosas y como no le gustan esas cosas se alejan de las personas que hablan de esas cosas este detalle es muy importante porque la gente tóxica son personas que potencialmente pueden poner en peligro nuestros sueños nuestros proyectos, nuestras metas o nuestros objetivos será muy positivo para nuestras vidas si nosotros actuamos en una forma en la cual ahuyentamos queriéndolo o no a la gente tóxica cuando nosotros hablamos abiertamente sin pudor, sin pena, con humildad pero con carácter de nuestros sueños de nuestras metas y de nuestros proyectos estamos espantando a la gente tóxica y eso a largo plazo será muy positivo para nuestra vida pero también ocurrirá un segundo evento igual o más importante que el anterior cuando nosotros hablamos de metas de proyectos, de sueños, de objetivos de cosas que queremos hacer con nuestra vida de transformación, de cosas positivas de construcción, de expandirse, de crecer cuando nosotros nos expresamos abiertamente acerca de estos temas y de esta forma queriéndolo o no estamos atrayendo a nuestra vida a la gente positiva a la gente que construye a la gente que está en constante crecimiento estamos atrayendo queriéndolo o no a la gente que tiene liderazgo a la gente que es emprendedora a la gente que tiene sueños gigantes a la gente que tiene el estilo de vida que nosotros queremos tener a la gente que muy probablemente ha recorrido el camino que nosotros queremos recorrer estamos atrayendo cuando hablamos abiertamente de nuestros sueños abiertamente de nuestras metas abiertamente de nuestros proyectos estamos atrayendo queriéndolo o no a la gente que necesitamos en nuestro camino para lograr esos objetivos porque esa gente es tan importante porque muy probablemente esa gente será tu mentor muy probablemente esa gente te dará o te ofrecerá el consejo correcto muy probablemente esa gente te dirá lo que necesitas no lo que tú quieres oír cuando hablamos con humildad pero con carácter con seguridad con confianza cuando hablamos de nuestros sueños de nuestros proyectos de nuestras metas de todo lo que queremos lograr muy probablemente ocurrirán esas dos cosas y no es que esto yo lo haya leído en algún libro de superación personal o de desarrollo personal o de liderazgo es lo que me ocurrió a mí cuando yo comencé mi propio camino hacia lograr mis objetivos y mis metas yo inmediatamente inmediatamente yo no entendía esto pero yo lo hice de forma natural de forma casual inmediatamente comencé a hablar acerca de aquello en lo cual yo me quería convertir acerca de aquello en lo cual yo quería lograr en ese momento yo era mensajero y ganaba el salario mínimo y abiertamente la gente que me conoce de aquella época lo sabe abiertamente yo comencé a decir que quería ser corredor de bolsa abiertamente yo comencé a decir que me quería dedicar a las inversiones abiertamente yo comencé a decir cosas que en ese momento eran una locura una locura para mi entorno una locura para la gente que al igual que yo en aquel momento no habían logrado nada una locura para aquella gente que tiene una mente de pobreza de limitaciones una mente mediocre era una locura para la gente que no había hecho nada con su vida pero cuando al mismo tiempo yo hablaba de esas cosas y me topaba con personas que estaban en crecimiento que estaban en expansión que estaban logrando cosas importantes o que ya tenían el estilo de vida que yo quería o que ya habían logrado los objetivos que yo quería o que ya trabajaban en lo que yo quería trabajar o que ya estaban haciendo lo que yo quería hacer hablando de esas cosas yo comencé a atraer a esas personas y oh casualidad fueron esas personas las que me dieron los consejos que cambiaron mi vida o casualidad fueron esas personas las que me dieron mi primera oportunidad o casualidad fueron esas personas las que me mostraron el camino o casualidad fueron esas personas las que me ayudaron a cambiar de mentalidad a cambiar mis actos a cambiar la forma en la cual yo veía el mundo a cambiar las cosas que tenía que aprender a cambiar todo lo que necesitaba cambiar para cambiar mi vida pero todo eso comenzó primero alejando o espantando a la gente que iba en contravía de lo que yo quería lograr claro a la gente tóxica para la gente tóxica yo era un bicho raro yo era alguien con el cual ellos no querían hablar yo era alguien a quien ellos querían evitar pero al mismo tiempo la gente emprendedora la gente exitosa la gente con resultados la gente en crecimiento la gente con educación financiera la gente con liderazgo la gente con alta autoestima la gente con alta inteligencia emocional esa gente se comenzó a acercar a mí porque el vocabulario que yo manejaba el lenguaje que yo usaba era el mismo que ellos usaban por lo tanto éramos personas que teníamos una conexión emocional que provocaba que eso nos uniera pero este consejo tiene un detalle cuando nosotros comenzamos el camino hacia la prosperidad el camino hacia lograr metas el camino hacia lograr sueños el camino hacia cambiar nuestra vida el camino hacia el logro hacia el resultado cuando nosotros comenzamos nosotros comenzamos con educación porque nos comenzamos a educar pero no tenemos el resultado empezamos a tener el conocimiento pero seguimos siendo pobres comenzamos a tener liderazgo pero seguimos siendo pobres comenzamos a tener una alta autoestima pero seguimos siendo pobres muy probablemente seguimos donde comenzamos comenzamos a tener cosas en nuestra mente y en nuestro corazón que antes no teníamos pero seguimos viviendo esta realidad esta realidad de limitaciones esta realidad que no nos gusta esta realidad de pobreza etc estamos en la mitad como estamos en la mitad y como apenas nos comenzamos a educar pero además como todavía no tenemos el fruto no tenemos el resultado nuestra mente continúa siendo muy torombola entonces presta mucha atención a este detalle como nuestra mente es torombola si nosotros hablamos con la persona equivocada hablamos con una persona que es tóxica pero que al mismo tiempo tiene una determinada influencia sobre nosotros pero que al mismo tiempo es alguien a quien respetamos pero que al mismo tiempo es alguien a quien escuchamos si nosotros nos topamos con ese tipo de personas ahí sí podríamos llegar a poner en peligro nuestra prosperidad o el camino que hemos decidido comenzar a recorrer una persona tóxica pero con influencia es un grave peligro para nuestra prosperidad es un grave peligro para lo que nosotros queremos lograr es un grave peligro para nuestros sueños para nuestras metas y para nuestros proyectos porque muy probablemente esos sueños esas metas y esos proyectos muy probablemente en el momento presente son una locura entonces cuando te topas con este tipo de personas ellos son los que te dirán aterriza tú no sirves para eso madure ponga los pies sobre la tierra usted que se cree más bien consígase un trabajo de verdad una persona tóxica pero con influencia cuando todavía tenemos la mente torombola cuando todavía tenemos el cerebro blandito es un gran peligro y nosotros tendremos que afinar muy bien nuestros sentidos para identificarlas y con ellas definitivamente no debemos hablar ni de metas ni de proyectos ni de sueños frente a ellas nos debemos callar la boca frente a ellas debemos cerrar el pico con los demás hablemos abiertamente con ellos no con ellos evitemos hablar de estas cosas porque ellos tienen influencia pero son tóxicos y tú apenas te estás educando no tienes los resultados no estás 100% convencido de lo que estás haciendo y por lo tanto tu cerebro es blandito o torombolo a estas personas con ellas no podemos hablar de estos temas con ellas nos tenemos que callar las tenemos que evitar tenemos que cerrar el pico tenemos que disimular y este tipo de personas pueden ser los amigos más cercanos puede ser la pareja o pueden ser nuestros padres o pueden ser familiares primos etcétera tú los tienes que identificar pero entonces vuelvo al principio con todos los demás habla abiertamente de estos temas sin saberlo en algún momento te toparás con la persona correcta y esa persona correcta únicamente tendrá una oportunidad de conectar contigo por tu lenguaje por las cosas que hablas por los proyectos que tienes por los sueños que comentas por los objetivos que te has propuesto solamente te podrás comunicar con ella solamente te podrás conectar con ella solamente podrás relacionarte con ella si ella te escucha hablar como yo te estoy diciendo que hables comunícale al mundo aquello en lo cual te quieres convertir comunícale al mundo tus metas tus sueños tus proyectos será la forma en la cual permitirás que entre a tu vida la gente que necesitas para prosperar muy bien recuerda dejarme todos tus comentarios acerca de este tema quiero saber qué te ha pasado en este sentido si has tenido mentores si has tenido gente tóxica que te ha limitado cómo ha estado tu autoestima cómo está tu nivel de educación financiera cómo está tu nivel de desarrollo personal cómo está tu liderazgo comentanos todo lo que quieras comentarnos acerca de este tema y yo trataré de contestar a todas tus preguntas me despido soy Angelo Rico muchas gracias por tu paciencia y por tu atención hasta la próxima